Finalmente tenemos elecciones. Los españoles podremos ir a votar y elegir a un presidente en las urnas, a un nuevo gobierno en las urnas y una mayoría parlamentaria que lidere una nueva etapa política para España. Así que hoy es un buen día para España. Hoy hemos tenido una buena noticia. Se le devuelve la voz al pueblo español después de una legislatura fallida. A partir de ahora, el futuro tiene que estar en manos de los que amamos este país, no de los que odian o quieren liquidar este país. Por tanto, aquellos que quieren liquidar este país no pueden tomar las decisiones por el resto de españoles. Lo que vamos a tener que elegir el 28 de abril es, una vez más, si queremos un modelo que negocie con Torra o un partido que lidere la aplicación del artículo 155. Si queremos una propuesta económica que cree más paro, como ya se ha creado más paro en España, o si queremos un partido como el Partido Popular, que en toda su historia de gobiernos ha creado 8 millones de empleos. El Partido Popular está preparado para volver al gobierno.